Bienvenidos a la Cripta ¡Suscríbete! Yo Dame tu cosita Alphaba Dame tu cosita Alphaba 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 Dame tu cosita Alphaba Dame tu cosita Alphaba Dame tu cosita Dame tu cosita Alphaba Alphaba Wow, baby Tú me tienes como un loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que mueves el pamba, baby Ok, dámela, dame la partida Me va a llevar A mí me gusta como tú lo meneas Wow, váme de ese pamba, mi vida Bienvenidos a la creta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita ¡Suscríbete!